Me llegó un reporte de un admin abusando. Cuando me teletransporté a él, lo vi con una armadura de hierro. Se acercó a unos chicos y les puso que le den todas sus cosas. O les iba a romper todo. No dejó que los chicos reaccionen y les rompió como lo dijo en el cartel. Y luego se fue. Así que me hice visible ante los chicos y le dije que le iba a devolver todo. Y con un solo comando volví toda la normalidad. Quería ver qué más hacía. Y cuando lo vi, se apareció con otro chico y le empezó a tirar Junkie en su cabeza. Y luego le rompió todo y se fue. Claramente a este chico también le devolví todo. Luego lo teletransporté conmigo para castigarlo. Y lo convertí en un cerdo gigante. Y por cada like que tenga el video será un día más.